¡Sol y Pokémon Luna! En la ceremonia de apertura del campeonato mundial de Pokémon han presentado a Crabroundler, un nuevo Pokémon de tipo lucha, que tiene las habilidades de corte fuerte y puño férreo. Ya sabéis que la de puño férreo es absolutamente increíble porque les podemos enseñar todo lo que tenga que ver con los movimientos que son puño trueno, puño fuego, puño hielo... Todos esos le aumentan, me parece que no sé si sea un 33% o un 50% de la potencia que tiene solo esa habilidad. Así que este para el mundo competitivo va a ser muy interesante. Además me gusta, a mí me gusta el estilo y eso me gusta, así que yo creo que este sí que me va a gustar más. Os puedo decir que también ya se han conocido junto a los Pokémon, ya conocidos a través de la revista de la Corocoro, que son Sandy Last y Polosan. Ya sabéis, los castillos de arena, tanto el pequeñito como luego la evolución. El primero de ellos cuenta con la nueva habilidad Hidro Refuerzo, que aumenta a dos niveles la defensa al recibir un ataque de tipo agua. Y también se ha mostrado en el vídeo a Stafull, la revolución de Big World, ya sabéis, el osito de color rosa. Pero no solo os han desvelado un huevo Pokémon en la apertura del Mundial, sino que según habéis visto ya el que viene siendo el titular de la miniatura y todo lo del vídeo, también se han mostrado las cartas de Sol Galeo y Lunala en GX, ya sabéis, en máxima calidad y súper preciosas. Ya sabéis de esta primera expansión del juego de cartas coleccionables, como ya todos sabemos, Trading Card Game o TCG, o como queréis decir. Os puedo decir que saldrán a la venta a principios del 2017 y los Pokémon GX son las únicas cartas que tienen los nuevos ataques GX. Unos ataques muy poderosos que guardan ciertos parecidos a los movimientos Z de Pokémon Sol y Pokémon Luna y por tanto solo se puede utilizar uno de ellos por partida. Al igual que los Pokémon EX, al derrotar a un Pokémon GX conlleva robar una carta de premio adicional, como ya todo el mundo sabe, que si matas al rival, al Pokémon que está en activo, por así decirlo, le derrotas, pues robas una carta de los seis premios, las seis cartas que son como premio, ¿vale? Eso yo creo que todo el mundo que haya jugado una partida o dos de Trading Card Game es lo que más o menos ya va sabiendo, ¿vale? Y nada más, era eso que se ha presentado este nuevo Pokémon, decirme qué os parece este nuevo Pokémon. Y bueno, ya al menos sabemos un poquito lo vienen siendo las habilidades que tienen los castillos de arena y también las habilidades de este nuevo Pokémon que se ha desvelado, que como os vuelvo a repetir, que habrá un leer. Así que nada más, espero que también os hayan gustado las cartas, porque son absolutamente preciosas. La de Solgaleo, bueno, es que os da igual que diga una o la de otra, son las dos exactamente increíbles, son preciosas las dos. Y bueno, tenéis el ataque en inglés, no le tenéis en español, pero bueno, tampoco es muy complicado saber el inglés. Y nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia. Que me digáis que os ha parecido este nuevo Pokémon y sobre todo las habilidades. Yo le digo que para mí, sobre todo con la habilidad de puño férreo, va a ser absolutamente increíble. Voy a hacer, cuando le tenga, lo primero que voy a intentar hacer es aprenderle los cuatro movimientos de tipo, los de los puños. Y con esa habilidad, y si a lo mejor consigo que tenga casi todos los Ips, menos en ataque especial, porque si no voy a ser que no va a funcionar. Y todas esas cositas, la naturaleza y todo, puede que sea bastante interesante, al menos probarle. A ver cómo va con el mundo competitivo y eso. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. Y si eso ya os haré algún análisis de estos Pokémon, con la nueva generación y todo. Aunque todavía me queda aprender más bien cómo funcionan algunas de las habilidades y todo. Así que bueno, eso lo iré probando poco a poco. Y cuando eso ya os hago algún vídeo, lo que sea, ¿vale? Pero no os preocupéis que si consigo algún análisis o lo que sea, o mi amigo que también sabe del mundo competitivo. Y estamos luchando los dos, y pues aprendiendo uno de cada otro. Así que si consigo, si entre los dos hacemos algún análisis, lo subo al canal sin ningún problema. Y nada más, espero que os haya gustado esta noticia. Decidme qué os ha gustado este nuevo Pokémon. Y sobre todo las cartas que os han aparecido. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis lo que tenéis que hacerlo contigo siempre. Y nos vemos en el canal con más noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna. ¡Hasta luego!